Buen día, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a mostrar algunas cositas, algunos trabajos que hacemos acá en el taller. Nosotros somos un poco reacios a mostrar momentos previos a la terminación de un trabajo o cómo se va realizando, pero no por motivos de egoísmo, sino porque por ahí no es bueno ver las maderas sin el color que corresponde o los materiales no terminados del todo, y uno se puede generar una falsa idea. Acá tenemos dos modelos de cañón que están en gestación, dos Victories, uno de bronce, el otro de acero. Este va a ir terminado con pintura negra, los dos van a tener la misma terminación en la curenia. Se está utilizando una madera de roblina, que es una madera muy, muy idónea para esto, y como ustedes verán están quedando prolijos. Y aquí tenemos el centrado de lo que va a ser la muestra de hoy. Tenemos, bueno, algunos fusiles ya terminados, algunos Brown Bs a percusión, hay uno de chispa, y también hay un Big Bore en estado de terminación, que es este, y hay un Big Bore ya guardado en su correspondiente bolsa de nylon para que, bueno, su propietario venga y se lo lleve. Y comience a sentir la potencia de este hermoso arma, que es, en definitiva, el calibre estriado más grande que se fabrica en el mundo de un arma de avancarga. Pero no es esto lo que le queríamos mostrar, sino parte del proceso que nos lleva precisamente a la terminación y a la elaboración de nuestras armas. Como lo hacemos a mano, queremos mostrarles algo. Acompáñenos. Acá está la morsa, lo que es un Brown Bs, bueno, la madera de un Brown Bs, la madera de la réplica de un Brown Bs, vamos a llamarlo como corresponde. Madera de Nogal, yo lo que estoy haciendo es introducirle a donde corresponde los pasabaquetas. El pasabaqueta es una parte importante en un arma, puesto que nos sirve para alojar la baqueta, pero también sirve para que no se tuerza, para que no se pierda, para que no se raje la madera si se engancha con algo. En fin, ahora, ¿cómo es que esto llega después a ocupar el lugar que corresponde? Bueno, hoy les voy a mostrar cuáles son algunos pasos que hacemos nosotros en el taller para lograr eso. Para lograr que, por ejemplo, esto esté ocupando el lugar que corresponde. Por más que lo empuje con el dedo, no va. Bueno, el próximo paso que voy a seguir yo, es instalar este pasabaqueta en el lugar que corresponde en lo que sería el afuste del arma. Previamente, fui a este sector del taller donde tengo las gubias, elegí las gubias que me van a acompañar, que me van a servir, y entonces vengo al lugar de trabajo con el pasabaqueta ya en disposición del lugar donde va a ser introducido. Para eso, yo tengo que ahuecar y tengo que trabajar sobre esta hendidura. Les quiero hablar un poquito de esta hendidura. Esta hendidura es importantísima porque si no, no podría pasar la baqueta. Esta hendidura también se hace a mano. Se hace marcando con el lápiz y una varilla plana para marcar bien derecho, y entonces con una sierra que nosotros hemos elaborado, porque esto no se consigue en el mercado, es una sierra que hicimos ad hoc a propósito a Lima para cortar la ranura. Bueno, se cortó la ranura y después con la gubia que aquí tenemos, se hizo el canal. Una vez que está hecho el canal, se hizo la perforación que va, en este caso, desde acá va hasta el final del recorrido, que es donde el guardamonte tiene el perno para sujeción. Muy bien, ahí terminaría la baqueta. La baqueta larga porque el caño es bastante largo. Dicho esto, nosotros nos vamos a poner a trabajar en lo que sería la instalación de la pasabaqueta que hemos elegido. Hay un lugar donde va que se saca un poco de la siguiente manera. Este pasabaqueta que ustedes ven, que tiene dos aletas, bueno, estas dos aletas van en el medio, mejor dicho, el agujero este va en el medio. Y entonces me queda un espacio entre este pasabaqueta que en muchas armas es dejado de lado porque es bastante complejo, bastante complejo instalar esto. Y calculen que tiene que pasar la baqueta por adentro. Lo mismo va a ocurrir con acá. Y entonces yo voy a buscar más o menos, más o menos el medio, que sería ese. Yo diría que más o menos ahí es donde va a ir el pasabaqueta en este brown base. Para lograr este trabajo lo que vamos a hacer primero es recurrir a un lápiz, apoyar bien el dedo, los dos dedos, en el pasabaqueta y vamos a realizar un contorno dentro de lo que nos permite, dentro de lo que nos permite la forma, el espacio y la penetración dentro de la ranura porque la ranura no está abierta como para recibirlo al pasabaqueta. Obviamente nosotros vamos a hacer que eso ocurra inevitablemente porque si no, no tenemos la terminación como corresponde. Bueno, yo acá lo que estoy haciendo es marcar, ustedes verán, estoy marcando partes especiales, partes que son estratégicas más que especiales, que después me voy a tener que acordar, cuando lo voy trabajando, me voy a tener que acordar de no bandearme, de no irme ni adentro ni afuera. Adentro sería lo de menos porque siempre la madera se puede sacar. Lo que no se puede es agregar, no se inventaron, o al menos no dieron resultado los electrodos de madera. Pero alguna vez quizás sí, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? Bueno, llegó el hombre a la luna, pues tranquilamente. Aunque nosotros estamos un poquito atrasados, estamos fabricando armas del siglo XVIII, parece mentira. Pero bueno, nos gusta, nos gusta, nos gusta hacerlo. Y este es el marcado previo que yo voy a hacer con el lápiz para introducir tranquilamente con la gubia esta pieza aquí. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a marcar, porque esto es importante, vamos a marcar la hendidura que yo tengo que hacer para que después pase el perno de sujeción. Yo esto lo voy a trasladar ahora, así como lo voy haciendo. Espero que las imágenes sean lo suficientemente ilustrativas para que ustedes se den una idea de qué trabajo... No vamos a decir complicado. Trabajo ciertamente tedioso. Porque yo voy a estar un buen rato acá para que esto vaya a donde tiene que ir. Bueno, yo trabajé ahí con esta pequeña gubia que tiene forma de formón, muy filosa. Trabajé para sacar el trocito de madera por donde va a entrar esta aletita. que es la que va a recibir después el perno para que pase. Obviamente, una vez que está en su lugar va a recibir el perno y entonces no se va a mover más. Por más que se le ponga la baqueta, se mueve y demás. Voy a trabajar con la gubia. Acá tengo que tener mucho cuidado porque no me tengo que exceder. Entonces voy a hacer incisiones con la gubia. Estas son bastante filosas y me van a ir marcando. Ustedes ven cómo va marcando. Como yo siempre abro un poquito donde sale, ¿no es cierto? Ahí, cosa de que la baqueta me permita... Bueno, ahí voy a hacer... Voy a marcar el final del recorrido de lo que va a ser la baqueta. El... La... El pasa baqueta. Este es el final. Digamos, ahí es donde va a entrar este arito que yo tengo que buscar la forma de que quede lo más prolijo posible. Ya sé, habría un montón de herramientas para ello. Bueno, se podrían usar. Podría usar una mecha, por ejemplo. Yo a veces lo hago así, con la mecha. Pero a mí me gusta y se puede hacerlo despacito y tratando de hacerlo lo mejor que se pueda a la vieja usanza. ¿Eh? Ahí estoy abriendo. Abro el lugar. Y entonces empiezo a trabajar de esta forma. Voy sacando lo que sería el excedente. De esta forma va a ser toda la instalación del pasa baqueta del medio del mosquete Braubés tercer modelo indiano que es el que usamos nosotros aquí en Argentina. El que usamos y en realidad el que trajeron los ingleses en las asignaciones. Es el modelo que los ingleses habían preparado para las indias occidentales. Muy bien. Así voy a estar un ratito vamos a hacer avanzar el video para que ustedes no se aburran con esta inserción intervención que yo estoy haciendo y cuando vuelva la cámara va a estar un poquito más avanzada. Yo fui haciendo un escarbado un trabajo medio de arqueólogo un tanto de tallador un tanto de emanista emanista le fui sacando a la madera pequeños sobrantes que bueno ella no sabía que los tenía porque en realidad nunca se imaginó en que iba a terminar este pedazo de nogal pero nosotros que tenemos mucha imaginación le vamos dando la forma que debe tener para que de esta manera vaya estando preparada para recibir la boquilla o el pasabaqueta muchos le llaman pasabaqueta en realidad es el verdadero nombre boquilla sería esta que está acá adelante pero está bien la idea es que esto ahora tenga su alojamiento en este lugar nunca viene mal un golpecito que por ahí sirve de asiento y fíjense cómo se abrió con las gubias fíjense cómo se abrió el nogal le sacamos lo que sobraba y ahora si todo va bien tiene que pasar sin mayor pena pero con mucha gloria la baqueta por su lugar queda ponerle el perno para que quede fijo y bueno ya con eso hacemos la de aquí adelante terminamos la de ahí atrás y el brown best tiene ya su aditamento de carga importante la baqueta para que sea realmente un arma de avancarga sin esto no se puede empujar la carga de la munición y de la pólvora adentro del caño espero que les haya gustado este pasaje de de gubias de lápiz de cálculo si les gustó denle me gusta al video suscríbanse al canal y no nos abandonen que gracias a su presencia esto se justifica muchas gracias